Café Salud del grupo Salkop logró separar en empresas diferentes sus servicios de EPS y de medicina prepagada luego de que su solicitud fuera rechazada durante cuatro años. Diana Salinas. María Cristina, el cambio de actitud de la Superintendencia de Salud frente a la petición de Café Salud y la respectiva autorización de su división se dieron justo cuando cambió el superintendente. En esta resolución, la 131 del 28 de enero de 2004, la Superintendencia de Salud, en cabeza de César Augusto López Botero, quien dirigió la entidad entre 2003 hasta 2006, negó la autorización para dividir la sociedad Café Salud entre EPS y medicina prepagada. En la resolución 539 del 2004, ratificó su decisión ante una nueva petición de Café Salud. El proyecto de decisión no corresponde a lo que finalmente fue realizado ya que hubo un cambio de actores, por cuanto la única entidad que participaría era Café Salud, medicina prepagada y luego se evidencia que entraron en escena Cruz Blanca, Coop Social y Construclínicas. Dicho de otra manera, la superintendencia no aprobó la decisión porque en su análisis encontró una serie de socios accionistas que aparecieron vinculados a Café Salud a última hora y también porque no había claridad sobre los límites existentes entre los socios de una empresa y otra. El grupo de EPS insistió sin ningún resultado, al menos bajo la dirección de César Augusto López, que dejó su cargo a mediados de 2006. Sin embargo, tan pronto se posesionó el siguiente superintendente, el político de cambio radical José Renan Trujillo revocó la resolución 131 y autorizó la división de Café Salud EPS y la prepagada. Renan Trujillo, ex congresista del Valle del Cauca, duró escasamente un año en el cargo. Su abrupta salida, según un artículo de la desaparecida revista Cambio, fechado el 8 de mayo del 2008, se debió no amenazas contra su vida, como afirmó entonces, sino como consecuencia de una conversación telefónica en la que hablaba de presuntas comisiones entre una EPS y la Supersalud.